El Congreso desde el día lunes abrió una investigación disciplinaria contra Saúl Cruz. De una manera récord, recogimos todas las pruebas, las versiones, los videos, los certificados, alrededor de 150 folios en estos cinco días. Proyectamos desde el control interno suspender a Saúl Cruz por tres meses, toda vez que consideramos que su presencia podía interferir en la investigación. Y teníamos todos los elementos probatorios para hacerlo. Sin embargo, cuando teníamos proyectado el tema y solo estábamos esperando que terminara sus vacaciones, porque no lo podíamos notificar en vacaciones, sin embargo, la Procuraduría llegó ayer a las cinco de la tarde, y de una manera rápida, pues se llevó el proceso con un poder que ellos tienen, que es el poder preferente, y hoy el proceso queda en manos de la Procuraduría. Mi mensaje es, le hemos entregado al Procuraduría todas las pruebas, está inclusive ya proyectada una resolución de suspensión por tres meses. Pues esperamos que la Procuraduría, digamos, actúe en consecuencia y pueda darle este buen mensaje al Congreso de que nosotros podamos no contar con un personaje que para nosotros deja mucho que desear por habernos mentido, por haberle dicho mentiras a la plenaria y que ha puesto además en entredicho a toda nuestra institución. ¿Qué luce que alguien en la Procuraduría metió la mano para evitar la suspensión de Saúl Cruz? Yo no lo puedo, digamos, afirmar, yo inclusive le he informado de esto al señor Procuraduría personalmente, esta mañana lo llamé y le conté, el Procuraduría me informó que iba a hacer una investigación interna, que él no estaba enterado de que se iba a suspender el cargo de Saúl, que obviamente esto no lo hizo él, hay que contar que esto lo hizo fue la Viceprocuraduría, entonces yo sí espero que más que generar esa duda, lo importante es que el Procuraduría sea consciente que ya le entregamos todas las pruebas, le entregamos todos los documentos, que no se tiene que demorar más para tomar esa decisión, porque poniéndolo en términos muy sencillos, simplemente mandar una carta de la Procuraduría al Congreso, devolvérsela, pues eso sí va a durar tres o cuatro meses, hoy él tiene todo el acervo probatorio que nosotros recogimos, que le hemos puesto manos de su despacho para que él pueda tomar una decisión pronto. Presidente, ¿pero usted no hizo de alguna manera que ese esfuerzo que usted hizo en la Cámara de Comprar Información en la Procuraduría se tiene en cuenta que se señala que tiene familiares a la Cámara de Comprar Información? Pues yo espero que no, ese es el llamado y alerta que le estoy haciendo al Procurador que le acabo de hacer personalmente y que le hago al país, de que el esfuerzo que hizo el Congreso de la República por limpiar su nombre, por dignificar esta institución, por demostrar que actos tan ofensivos como mentirle a una plenaria, como mentirle al presidente del Congreso, como involucrar a un medio de comunicación, como poner en entredicho el respeto a la libertad de prensa por parte del Congreso de la República, pues no queden en la impunidad. Nosotros actuamos con toda velocidad, cinco días recole de la acta en pruebas y ya teníamos la resolución, de hecho ahí está el proyecto de resolución, estábamos simplemente esperando que le llegara a esas embarcaciones para notificarlo. Yo sí creo que hay que alertarle a la Procuraduría que todo ese esfuerzo que nosotros hicimos, pues ojalá no quede en vano y la Procuraduría en su sabiduría y en su, obviamente, el respeto que tenemos por el señor Procurador, que es un hombre honorable y por la Procuraduría que tenemos el mejor concepto, pues sí le informe al país qué decisiones va a tomar para que el Congreso no quede con el pecado y sin hacer. ¿En todas maneras para ustedes es una persona? ¿Cuándo él pidió vacaciones? Las vacaciones de él se vencían mañana. Nosotros estábamos simplemente esperando que regresara para notificarlo, porque entenderá usted que a una persona que está en vacaciones pues no se le puede notificar de ninguna decisión. Simplemente estábamos esperando que regresara, ya teníamos el documento preparado. Apenas regresara, o sea, si finalizara sus vacaciones, lo siguiente que íbamos a hacer era informarlo de la suspensión. Sin embargo, perdimos la competencia y por eso esperamos que la Procuraduría actúe en proceso. ¿Pero en todas maneras para la mesa directiva del Senado, Saúl Cruz es una persona indeseable, dice usted? Para mí Saúl Cruz es una persona indeseable, es una persona no grata, porque mentirle al presidente del Congreso, mentirle al Congreso de la República en nuestra cara, poner a una institución que de por sí vive muy golpeada ante la opinión pública, ante los medios de comunicación, cuando además su función principal es el de decir la verdad, pues obviamente para mí Saúl Cruz es una persona no grata. Yo le he pedido incluso a él que no vuelva a la plenaria y hoy ya sí lo puedo pedir públicamente. Yo le pido que lo mejor que él pueda hacer es renunciar. Yo no le había pedido la renuncia públicamente porque yo era la segunda instancia dentro del proceso disciplinario. Si yo le pedía la renuncia, pues obviamente él me podía reacusar y me tenía que declarar el pedido porque era pregustado. Pero como ya el Congreso no tiene ninguna facultad, digamos disciplinaria, como yo ya no tengo esa facultad porque me la acaba de quitar el señor Procurador, pues sí le digo a Saúl Cruz que debe renunciar, que no le haga más daño al Congreso y si quiere verdaderamente esta institución, que dé un paso al costado y que no la ponga más a hacer. Presidente, ¿cómo recomiendan al Senado una denuncia penal por el delito de simulación del funcionario contra un periodista y un medio de comunicación? ¿Es que está simulando que alguien lo le dio? Yo creo que ya lo que podía hacer el Congreso estaba claro, que era su proceso disciplinario. Nosotros teníamos la resolución de suspensión, nosotros actuamos de manera rápida, eficiente, poniéndole además la cara al país. Entonces, miren ustedes una anécdota, mientras el doctor Saúl Cruz estancó en las piscinas en México, yo llevo toda una semana dándole explicaciones al país, poniéndole la cara al país. Entonces, nosotros actuamos de manera rápida, poniéndole la cara al país, con toda franqueza y pues sí nos da mucha tristeza que no hubiéramos podido suspenderlo y que nos hayan quitado la competencia. Esperemos que la Procuraduría, de quien creo, está actuando además con la mejor buena fe, porque yo mismo denunciado a la Procuraduría, pues actúo en consecuencia de lo más cuento. ¿Es la suspensión del proceso disciplinario? Es decir, ¿el Congreso no podía suspender lo que se define de forma y la Procuraduría? No, nosotros teníamos la facultad de fallar en el proceso disciplinario, la suspensión es una medida cautelar del proceso disciplinario. Y se toma la de, o se iba a tomar, o se tomó, pero no se va a aplicar con lo que se acaba de decir. El Congreso proyectó la suspensión de Saúl Cruz como una medida cautelar porque entendíamos que su posición dentro del Congreso de la República es lo suficientemente poderosa para interferir en la investigación. Entonces, se suspendía con medida cautelar para que durante esos tres meses la investigación se pudiera hacer de una manera más tranquila, más transparente, y a los tres meses se fallaba si tenía o no una falta disciplinaria. Ahora bien, como el Procurador se lleva el proceso, pues obviamente nosotros ya quedamos sin ningún tipo de competencia, ni siquiera para imponer una suspensión. Nosotros ya no somos competentes para llevar el proceso del Procurador, para llevar el proceso de Saúl Cruz, porque el Procurador, que además así lo determina la ley, tiene poder preferente y él ya es el responsable de lo que suceda con Saúl Cruz en el futuro. ¿En esa investigación en internet que ustedes hicieron encontraron algunos otros responsables o es el único Procurador que no está funcionando? No, la única persona que encontramos fue ya el doctor Saúl, miramos los videos, revisamos testimonios, revisamos la versión de Noticias Uno que nos envió y precisamente por la posición que tiene Saúl Cruz dentro del Congreso, donde podía, es una hipótesis, podía influenciar en la investigación, pues lo más sensato que había tomado el Congreso era suspenderlo mientras la investigación terminaba. Pero insisto, el señor Procurador se llevó el proceso, por el poder preferente, esperamos que lo haga bien por el gobierno de Colombia y por el gobierno del Congreso. Tenemos la mejor buena fe, estamos esperando que entonces el Procurador ya le dé ya una respuesta al país en el Congreso de la República. Presidente, en el caso de que la Procuraduría diga lo falla a favor de Saúl y sea considerado supuesto, ¿hay otra forma en la que se le pueda apartar del cargo? No, insisto, pero yo creo que es muy importante porque debo ser que los temas jurídicos son muy confiados. Hoy Saúl Cruz no está suspendido, nosotros proyectamos la suspensión, se la íbamos a notificar, como él estaba en vacaciones no lo podíamos notificar, la Procuraduría actuó antes de que lo notificáramos, se llevó el proceso antes de lo que notificáramos, luego hoy Saúl Cruz no está suspendido, no alcanzamos a ejecutoriar la decisión porque está en manos de la Procuraduría. No, ya uno, pues en esto sí como presidente del Congreso, pues tiene que ser muy respetuoso de las instituciones, lo que diga la Procuraduría, pues eso ya es lo que el órgano competente diga y lo que diga la Procuraduría, pues todos lo tenemos que cumplir. Este es un país de instituciones, obviamente la Procuraduría tiene hoy la última palabra y lo que decida, pues todos lo tenemos que respetar.